La agrupación de electores Cartagena si se puede impulsada por Podemos es uno de los partidos que se presenta a las próximas elecciones municipales. Como eje de su programa está la participación ciudadana y la puesta en marcha de un plan de emergencia social. Pilar Marcos es la candidata a la alcaldía de la ciudad por Cartagena si se puede. La agrupación de electores impulsada por Podemos tiene como uno de sus ejes principales del programa la creación de empleo dando oportunidades a personas en riesgo de exclusión social para dos de larga duración y jóvenes. Si llegan al gobierno constituirán una mesa de trabajo en la que estén presentes todos los agentes sociales para buscar nuevos nichos de empleo. Hay que ver qué hacemos con esas personas mayores de 50 años, tenemos que buscar esos nichos como te he dicho a través del patrimonio o a través de otro tipo de empleo que podamos generar. El turismo, el turismo también es un foco de empleo que podemos hacer. No solamente el tema de los cruceros que es muy importante y que tenemos que seguir avalando que sigan llegando cruceros a Cartagena porque dan mucha riqueza, pero dan riqueza solamente a una parte concreta de la ciudad. Tenemos que intentar que el tema del turismo se amplíe a más zonas del municipio, tanto de La Manga como de otras hospedanías, hacer un turismo pues también de corte más natural, más rural. Ahí también eso generaría también empleo. Considera fundamental sanear las arcas municipales e ir eliminando la deuda de más de 150 millones de euros. Apuestan además por la remunicipalización de servicios, algunos de ellos los que tienen que ver con empresas que gestionan el patrimonio de la ciudad. Queremos revisar todos esos proyectos y ver en qué condiciones está trabajando y de la forma posible intentar recuperar todo ese servicio público al ayuntamiento, principalmente para evitar costes y para estar pagando un servicio que tiene que ser del propio ayuntamiento y no hacer enriquecer a otras personas. Lo que queremos es que lo que sea de los ciudadanos y lo que sea público se gestione desde lo público. El Castillo de los Moros, el Anfiteatro Romano, Molinete o Montesacro son algunos de los proyectos que quieren poner en valor, aunque todo dicen que lo harán consultando a la ciudadanía. Nosotros vamos a trabajar siempre con la ciudadanía. Vamos a tener una estructura amplia de escucha ciudadana donde desde cada una de las partes del territorio vamos a escuchar sus propuestas y vamos a intentar que se puedan ser lo más viables posible. Haciendo también, por supuesto, el tema de los presupuestos participativos. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una cantidad de dinero, ahora mismo por ejemplo está liberado para creación de servicios, un 2,3% del presupuesto ahora mismo es lo único que nos queda, que son 3.900.000 euros. Ese dinero que ahora mismo tenemos libre para poder hacer algo en la ciudad, siempre lo vamos a hacer consultando con la ciudadanía. Otras de las medidas que contemplan en caso de llegar al ayuntamiento será la limitación de salarios de los concejales. De los 5.000 euros que cobran ahora, según Marcos, se pondrá un sueldo máximo de 1.940. Apuestan por el Rosel como segundo hospital de la ciudad, el apoyo a emprendedores y por la puesta en marcha de planes integrales en barrios y diputaciones. ¡Gracias!